Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Me presento en estas ruedas sin ninguna novedad. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Me presento en estas ruedas sin ninguna novedad. Me presento en estas ruedas sin ninguna novedad. Salteñitas, señores, en esta tierra he nacido donde nacen los cantores, bailarines y escritores. Salteñitas, señores, en esta tierra he nacido donde nacen los cantores, bailarines y escritores. Donde nacen los cantores, bailarines y escritores. Donde nacen los cantores. Gracias.